Mariela Te Transforma es presentado gracias al auspicio de Redux, Odonto Center, Pequeñín, Río Store, Fajate, Johnson, Cielo Life, Agua Alcalina, Bio, Bebida de Aloe, Natural Derm, Prima lo hace real, Línea de tratamiento capilar, PCS y tintes Hard Color. Bienvenidos a Mariela Te Transforma, para mí es un gusto compartir con ustedes los desafíos de estas ocho chicas que están con nosotros cada día en los diferentes canales, en las diferentes redes, en verdad un gusto, pero la competencia se está poniendo caliente y hoy tengo a mi lado a dos chicas y una de ellas podría irse esta noche. Lisette y Nicole. Lisette, yo realmente valoro, vengan para acá chicas, yo valoro que tú vengas de tan lejos, yo valoro que tú quieras adaptar un estilo, pero yo creo que tú tienes que adaptarte un poco más a lo que nosotros estamos tratando de que ustedes aprendan y que ustedes proyecten, ¿ok? Recuerda que esta es una proyección que tú vas a aprender para tu vida, para toda tu vida. Y Niki, tú eres una súper profesional, tú ya has estado en pasarelas, tú eres toda una modelo, mira qué linda que eres, tú tienes idea, pero yo creo que le estás dando mucho valor a otras fortalezas tuyas, como la lengua, por ejemplo, y como un poquito también ser cizañosa. Ese tipo de cosas no aportan en este programa, Niki, y de verdad de todo corazón te decimos, quisiéramos que ninguna de las dos se vaya, pero tienen que salir. Y esto es Mariela te transforma. Muy bien, continuamos con Mariela te transforma. Y bueno, déjenme decirles que el reto de hoy para las ocho chicas participantes es súper fácil. Tienen que ir a una gala pasarela y para esto ellas se han ido a Hard Color para hacerse un tinte en el pelo. Además, obviamente, tienen que escoger la ropa adecuada y sus complementos. No se olviden que tienen que estar lindas y queremos ver quién será la ganadora el día de hoy. Una cosa muy importante, el jurado. El jurado va a estar con nosotros y ellos son los que van a determinar quién lo hizo mejor. Estamos en Mariela te transforma y este es el jurado de hoy. José Onías, maquillador y estilista de amplio reconocimiento con más de 30 años de experiencia. Verónica Vergara, estilista de amplia trayectoria en el país. Ha diseñado estilos empeinados que han impuesto tendencia. Y continuamos acá en Mariela te transforma. Qué gusto tener acá este jurado de primera que tengo. Pues obviamente me encanta poder contar con Verónica Vergara que está aquí con nosotros. Te conozco de toda la vida. Bueno, no de toda la vida, de hace algún tiempo. Aquí sigue toda la vida. Pero bueno, primero comienzo con Verónica. Marielita, es calidad, no cantidad. Es calidad. Y hemos estado en tiempos de calidad, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Qué gusto, mi reina. Juntos otra vez después de 20 años. ¿20 años? 20 meses. No, 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 es que llego Mariela. Perdón. Conmigo son 20 meses. ¿Te peleaste con Mariela? No, no, no. Ay, ya, qué susto. Un beso para ti, chiquita. ¿Sabes que te quiero? Ay, ya, yo sí, Dios mío. No, no, no. Oye, a ver, cuéntame, cuéntame cómo vas a portar. Yo no me peleé con nadie. Tú no te hagas. Ya te vamos a hablar de eso. Cuéntame, por favor, cómo vas a portar acá para que las chicas aprendan. Mira, aquí vamos a descubrir a la nueva chica fashion del Ecuador. Es cierto, es cierto. Porque sí, queremos una mujer bien producida, con un buen color de cabello, con un espectacular peinaje, un maquillaje que deslumbre y apague todas estas luces. Exactamente, que sea así como una aparición. Exacto. Así como la mujer maravilla. Mucha luz. Oye, pero. Cuénteme. Quiero decirles algo. Hay un asiento que está vacío allí. Puerta 3, ¿te parece esa? Puerta 3, sí, 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 sí. Y realmente yo estoy súper preocupada, porque íbamos a tener este tercer jurado y resulta que él no está acá. Yo no sé qué le pasó a Luis. Lo llamamos muy temprano para que venga a grabar y dijo que estaba con una intoxicación. Pero normalmente Luis es un hombre sumamente responsable y no le dan intoxicaciones ni se rodea por las escaleras el día que tiene que hacer algo y no lo quiere hacer. Entonces, por eso yo dije, ¿qué le pasó? Y yo me acordé cuando yo hacía farándula de la dura, alguna vez me enteré que tú tuviste un problema, Luis Tipán. Y a mi mente vino, ¿será que Luis no vino porque vino José Anínez? Esto lo vamos a saber. Pero antes, chicos, antes vamos a ver este desafío. Bienvenidos a nuestro tutorial con Hard Color Cream. Hard Color Cream, una tintura de calidad superior que te ofrece cuidado antes, durante y después del proceso de la coloración. ¡Gracias! 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 De esta manera terminamos nuestro tutorial Hard Color. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Me dijeron que estabas decidida al cambio. ¡Gracias! Sí vien a que me hicieran lo que los expertos saben. Realmente el resultado, fue espectacular y estoy lista para mi lado. Gracias Me encuentro con Isabella que ha pasado por 3 cambios de look. Yo tengo una pregunta para nuestra especialista Narcisa. ¿Esto no daña el cabello? Por supuesto que no, hemos realizado con mucho cuidado todos los cambios que ha requerido nuestro cliente ya que ha sido muy pero muy exigente. Nada que ver, enséñame. ¿Qué? ¿Por qué? A mí me contaron por ahí que sufriste tantos cambios. No se tiran, pero todo es un exagerado, no saben ni lo que está diciendo. Yo siempre digo que soy la favorita y yo siento que cada chica debe sentir eso, porque si sienten eso, van a llegar a ganar. Lo que es mi compañera Mónica, como que sí se le vería bien un negro, porque habla mucho y es así que rockera, entonces sí, se le vería bien un negro. ¿Cómo es eso de que se pinta en el pelo la mitad negro, la mitad rubia? Me parece que en este caso Nicole lo ha hecho muy marcado. A mí me gustaría que ella lo haga un poquito más difuminado. O sea, más con decisión. Exacto. Está de moda tal vez usar varios tonos en un mismo pelo, pero hacerlo mucho más delicado, que se pierda. Oye, pero ahora en Europa está súper normal que las mujeres de toda edad usen rosados, rojos, negros con rojos, amarillos. Hasta blancos. O sea, hasta blancos. Hasta se lo decoloran totalmente. ¿Y tú crees que esa moda llegue acá en Ecuador? O sea, si tan marcada. No creo, yo creo que nosotros somos un poquito más tradicionales en ese sentido. Es verdad que sí. Sí, totalmente. Allá son más arriesgados. Es verdad. ¿Cómo tú lo ves? Hay mujeres que tienen pelo rubio plano, un solo color, quiero decir eso. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con lo que dice Verónica? Que se ve como un montón. A ver, ¿tú no estás de acuerdo con lo que dice Verónica? No. Hay que usarlo diferente. A ver, Verónica dice una cosa y tú otra. Es cuestión de gusto. Verónica dice que es muy marcado y tú dices que te encanta que es moderno. Es cuestión de gusto. Ah, por supuesto. Claro. Se usa mucho, querida Mariela, queridos televidentes, ese color que va a dar fondo, que va a dar fuerza. Ya no tan plano. Pero es muy marcado. Pero yo tengo, por ejemplo, varios colores, pero jamás a mí se me nota donde me comienza un rayito, donde a veces me hacen un poquito más. Hay un degradé muy suave. O sea, yo sí estoy de acuerdo, pero no tan marcado. Ok, no tan marcado. Y bueno, quiero decirles que realmente para nosotros es muy importante que las chicas sigan paso a paso el tema del desafío que se les presenta. Esta vez les dijimos, oigan, ¿saben qué? Tienen que ir a una gala pasarela y también tienen que adaptar un buen color de pelo para su piel, para su rostro, para todo, para que haya armonía. Y no se hicieron esperar, aparte de todo lo que les enviamos a hacer, los conflictos y las peleas. Nicki, para variar, siempre metiendo cizaña. Yo soy súper curiosa. Yo le pregunté a Mónica si su nariz era operada y de verdad no lo decía de mala. No siento que es malo si es que se operó la nariz o no. Y se la dije de buena forma, pero yo creo que ella la tomó mal. Y no tengo nada contra las operaciones plásticas. Siento que es súper bueno si te quieres mejorar tu esencia. Ángulo. En efecto, Nicole sí preguntó de una manera más bien preguntada, asegurando de que mi nariz tiene cierto retoque. Y la verdad no me molesta ni me fastidia porque estoy orgullosa del ADN que me dio mi madre por esta nariz. Y yo me imagino que si lo preguntan es porque les ha de gustar. Entonces, en sí, el dilema no es que me fastidia que me lo pregunte, sino que la cizaña que le puede meter porque ella es como que lanza flores pero te voy a embarrar un poquito. Entonces, yo creo que más bien fue eso a que me lo pregunten. Y el que me pregunte si tengo la nariz operada, la barbilla pronunciada, que si tengo lentes de contacto, que si me pongo delineador en las cejas, porque se llama, a mí me da lo mismo. Porque la verdad yo disfruto como soy, si a alguien le gusto bien, si no también. Y mientras más preguntan es porque les ha de llamar la atención algo de mí. Entonces, yo creo que eso, por ese lado, voy sumando un punto. Nicole todo el tiempo estuvo súper indecisa. La verdad es que eso le puede estar costando caro. Ahí no veo mucha competencia en realidad. En realidad, no me ofendí. Solamente, como le aclaré, no me gusta la cizaña, no me gusta que las personas tengan la buena ondi y luego, pero como que te voy hincando. Entonces, sí, yo creo que tenía la duda preguntarme, oye, Mónica, tu nariz de verdad es mentira. Pero no preguntárselo a otras personas, uy, pero Mónica ya se hizo una cirugía. No se ve en la nariz. O sea, eso como que... Claro. Ahora, tu estilo, Niki, no es decirlo de frente, sino como que por detrás. No, yo... Oye, viste que tiene cirugía, viste, o sea, típica chismosa. Ah, típica maruja, como dicen en España. No, yo sí soy de frente, de verdad. Lo pregunté bien sutil. ¿A quién se lo preguntaste? Y bien sutil. No quiero decir ni nombres, porque eso ya es demasiado grande. Ah, ya, ok. Pero solo fue una pregunta por ahí y se fue que se hizo demasiado grande. Ya, ok. ¿Y quién la hizo demasiado grande? Tú no, la de lado. O sea, la culpa es la de lado. O sea, a la persona que le dijiste. Yo no quiero culpar a nadie. Pero bueno, tú no lo hiciste a propósito. No, no lo hice. Y con malas intenciones. No, para nada, para nada. Ya. No, Mónica de verdad me cae súper, súper bien y... No, te ves divina. Si es operada, no es operada. Pero ella dijo que es ADN de la mamá. Sí, mejor. ¿Es genético? Mejor, gracias a tu mami por esa nariz. Pero José Níaz dice que sí te has hecho cirugía y mentón. O sea, hay una ligera sospecha que parece, pero... No, puede ser que sea natural. Es más, tiene partido acá, parece natural. Ahora me di cuenta que no. No. ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos mañana! Y José también nos va a contar el día de mañana cuál fue el conflicto que él tuvo con el señor Luis Tipán y por qué el señor Luis Tipán no está aquí hoy presente. ¿Fue por José Níaz? José Níaz viene realmente a encender este programa con sus comentarios y también con todo lo que ha hecho en su vida pasada. Lo vamos a saber si el conflicto fue por un hombre... ¡Oh, perdón! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! Yo no sé de qué hablan las chicas. Me sorprenden porque yo a todas las metí en mi carro. Las llevé, las dejé aún en la casa. A las demás las dejé cerca de sus viviendas, de su trabajo. Y tuve tiempo suficiente para analizarlas y ver cómo despuntaban cada una. ¡Ay, hermano! No sé ni cómo empezar. Te digo que me tiene de arriba abajo porque mi mamá de Verónica la persigue por todos lados. Dios mío, la compañía creo que hasta ir al baño le lleva el papel higiénico. Vino el día de hoy. Pero, o sea, yo comprendo, yo comprendo que nuestras mamás son los más valiosos que tenemos y la queremos tener siempre cerca. Pero creo que estamos en un reality y todas somos mayor a 25 años. Voy a aclarar algo muy importante. Si mi mamá me acompaña es porque no tiene a quien le ayude. Ya que mi hermano como está fuera de Guayaquil por estudios, porque está haciendo un posgrado, entonces yo estoy ayudando a mi mamá en todo lo que es necesario. En este caso la mamita a la pobre Verónica yo creo que sí la pone tensa y todo el tiempo ella está como nerviosa con el celular y está tolondrada. Tiene 30 años, por eso está soltera. Dios mío. Bueno, yo solo dije un comentario, quizá la veneno. O sea, no, 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 pero que es en serio. Lo que pasa es que la tiene muy estresada y muy, muy apañada. A ver, yo creo que si ella tendría un poco más de respiro la dejaría ser, porque yo la siento todavía como que está en un caparazoncito, ¿verdad? Estoy soltera porque yo quiero, pero yo creo que es porque... Está disponible, se está lanzando su cuña. Yo tengo que ir a recoger a mi mamá, que ella trabaja en Mapasinghe, entonces como yo vivo en el sur, ¿quién la va a ir a ver? Yo, y de una vez voy al negocio de empanadas, cerramos el negocio de empanadas, entonces estamos así, así es nuestro trajín. Me quería ver, ¡qué guapa que estás! ¡Estás divina! Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el tema? Que tu mamá, que viene, que no viene. Audrina dijo que tú eras solterona por tu mami. Audrina. Eso dijo, eso dijo. Estoy en una edad de mi plenitud estoy, disfrutando mi carrera. Exacto, 30 años. Audrina, me parece que tú exageraste un poco con el tema. ¿Por qué dijiste? Y además, me pareció que fuiste un poquito ofensiva. No, para nada. No, para nada. Yo nada hago para ofender. Sino que sí, es como decíamos con las otras chicas, que si tiene un novio, la mamá tiene que ver cuál es. Entonces, es quizás y por eso. Pero tú acolitaste, Mónica. No, en efecto, es porque Vero es una chica súper espontánea. Es una mujer que, como ella dijo, está en su plenitud. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es espontánea? Vero. Porque a veces como que, si a ella le gusta, sarda con gusto, no pica. Así que, ¿qué dices, Vero? Aquí a la psicóloga, Mónica, ¿tú crees lo que dijo? O sea, sí la escuchaste bien. Sí, sí la escuchaste. Que tú te reprimes con tu madre al lado. Mi mamá me da mi espacio. Ella me conoce bien. No hay secreto entre nosotras dos. Sino que cuando ella puede, me acompaña. O sea, que tú le dices hasta con quién estás saliendo y si te acuestas o no te acuestas con alguien. No, tampoco así. Eso no, eso ya... Ella sabe que tengo mis 30 años y ella respeta mi espacio. La mamá se desmayó cuando se vio en televisión. A ver, cuéntame, 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 ¿qué pasó? Eso no me ven dicho. No, mi mamá no se desmayó. Se desmayó. Es malo, eres malo. Ah, le encantó verse. O sea... Tu mamá es profesora, ¿cierto? Sí, ella es docente. Ya, ¿y los alumnos la vieron? La quieren muchísimo. Y en este reality, ¿la vieron? No, todavía no. ¿En dónde? Entonces, ¿qué procedió? A mí me han visto, a mí me han visto. Pero no me conocen muy bien porque yo solamente, yo la voy a dejar afuera del colegio. Ya, ok. ¿Y qué dijo tu mami? ¿Mi mamá? ¿Qué dijeron los alumnos? Los alumnos, bien, bien teacher le dicen. Bien teacher. Está bonita su hija. ¡Ah! ¿Y le harías uno de esos niños? Pues son muy chiquitos. ¿Saben qué? Me voy al corte, me voy al corte, me voy al corte y ya regresamos. Antes que nada, quiero aclarar de una vez y por todas el tema de José Anías y Luis Tipán. ¿Qué dijiste de Luis Tipán? No, no, no. Fue algo que fue pasajero hasta ni... Te lo juro que ni me acuerdo. No, lo que pasa... Yo con Luis somos amigos cordiales, nos vemos, nos saludamos, damos un abrazo. No, tú dijiste que las gafas le llegaban hasta acá. No, pero eso es por molestar. No, bueno, pero qué fue... No es un personaje. Claro, a ver, todos nos molestamos, ¿no? Todos nos decimos cosas y tal. ¿Pero algo que lo ofendió en verdad, Luis? No creo. No, no fue nada que lo ofendió Luchito, no. No. En esa época, no, no, no creo. De hecho, después siempre nos vemos y conversamos. Él es un gran amigo. Él es un gran amigo. Sí, sí, que sí. Ok, mi querida Verónica, adelante. Ok, ahí ven a Verónica. Verónica, pues yo no les voy a decir mucho, pero ustedes en pantalla, en la pantalla prima, pueden ver a Verónica en un antes y un después. Por favor, Verónica, comenzamos con Verónica Vergara para calificar a Verónica. Verónica, me gusta el tono que has escogido en ti. No soy muy fanática del rojo, pero a ti me parece que te va bien. Me gusta que haya un pequeño degrado arriba. Tu look también me gusta, pero siento que en el tema pelo te lo pudiste ver recogido y dado tal vez un poco de color al look en general que pudo haber sido en la boca. Así que la carita que te pongo es esta. Bueno, ahora en ustedes, Joy. Adelante, Joy. A ver, Joy. Yo sacaría ese collar definitivamente, esos aretes, evitaría el saquito. El cabello me gusta como está, pero más que el cabello me gusta el look que tienes en maquillaje. Está espectacular. Tienes unos ojos súper cautivadores, que eso es lo principal. El punto focal se encuentra en tus ojos, tu pelo pasa a un segundo plano. Así que adiós collar, adiós aretes. Chao saco. Chao saco, claro. Y ella más despapanando. Claro que sí. ¿Cómo la califica? No te olvides de calificarla. Enamorado de Joy. Muy bien. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Verónica, ahí está Alexandra. Bueno, me encanta el color en tu boca. No a todo el mundo le queda bien ese color naranja. Me fascina tu pelo como está. Hubiera dejado un poquito más de pelo aquí a los lados porque veo que se te sale un poquito la orejita. Pero mira que ella tenía un pelo negro a sabache. Me gusta, le da luz a su cara. Y ahora, claro, y ahora tienes ciertos highlights, ¿no? Me encantan y son rojizos. Tu look me parece, me gusta la falda, no me gusta el collar, no me gusta la camiseta, me parece que algo le falta. Así que por eso te pongo esta carita. Uy, a dormir, a dormir, muy bien. Venga, que ahí está el especialista de hablar mal de la gente. Uy, vamos a ver que pase. Venga, mi Niki. Que pase la siguiente. Que pase. Ay, amiga, este, un amigo decía, y estábamos conversando acerca de la peluquería, y él me decía, José, este es el año de las mujeres de los cabellos maltratados. La tendencia la marcó la televisión con la famosa degradé de ondas californianas, el degradé de balayage. Todas las mujeres latinas no pueden ser rubias, señores. Y aquí hay una fiebre, una epidemia del rubio me queda precioso. Con todo respeto, mi reina, yo te cortaría el pelo chiquito, diría un corte a la altura de la barbilla, espectacular. Tiene unos ojos maravillosos, una sonrisa muy linda y mucha personalidad, que es lo principal. Tu traje está como que sí, como que no, pero sí, yo rescataría esa imagen con un corte a la altura del mentón. Perfecto, te queda maravilloso. Y no raparte atrás, ni tampoco jugar con esos tonos tan cambiantes de colores que no le sientan bien a todo el mundo. Para ti, mi reina, es esto. Gracias, mi querida Niki, capaz que hoy día te vas tú, Dios mío. Entre que te siguen tratando como te están tratando y entre que ya estás en el ojo del huracán, Niki, puede ser que se vaya esta noche. Adelante, Lisette, por favor. Lisette, el color de pelo está muy bonito, pero no es algo que te queda a ti, ¿ya? Me gusta cómo lo has hecho para un lado, me parece que te favorece la trenza, hubiera hecho menos honda. Tu vestido me gusta, no lo hubiera elegido en ese color para ti. Y tus zapatos, pienso que no tienen nada que ver con tu look. Entonces... ¿Tu calificación es? Vamos ahora con Isabel. Adelante, Isabel. El resto del maquillaje es bello. Bello el maquillaje, muy lindo, bien acertado. No a mucha gente le queda ese color tan oscuro esa boca, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo, te queda perfecto. El cabello es un reto. Yo pensé que eran extensiones, pero ya tocando tu pelo es tu cabello, el trabajo ha sido espectacular, muy bien logrado. Por lo que tú eres blanca, yo pienso que tu pigmentación no es tan rojiza ni tan cobriza. Más si yo la tiro como un cenizo, como un rubio, que es lo que las mujeres buscan siempre, ese tipo de tono de cabello, pero que a todas no les va bien. El vestuario, como dice Berito, sí te envejece, te envejece un poco más. Yo le quitaría un poco de manga. No te pondría algo tan oscuro por debajo. De ahí la falda y los zapatos no me molestan, pero la blusa sí es el detalle que te hace ver como la suegra de la novia. ¿Verdad? Entonces, esta es mi calificación. ¡Te va a verla! ¡No te quiere ver! Mira, lo importante es que sepan escoger la ropa con la que tienen. Tú tiras ejecutiva, pero creo que lo que hace es envejecerte. Me gusta tu tinte, me gusta el color que has elegido para ti. Tu pelo está súper bonito. A lo mejor para elegantear un poquito en el look, tal vez por ser ya muy crítica, lo hubiera puesto atrás de la oreja en un lado. Me gusta cómo te queda la boca naranja. No sé si me convence con el vestido amarillo. Todo en conjunto no sé si me convence, pero por partes separadas sí me gusta tu estilo. ¿Ya? Así que te pongo una carita de corazón. ¡Uy, una carita de corazón, Odrino! Muy bien. Yo pensé que con ese vestido amarillo no le iba a gustar. Y con ese collar encima de la rata tampoco. Con el tono de la piel le queda lindo. Yo un amarillo me mata. ¿A ti un amarillo te mata? Me mata. Claro, claro. Y amarillo con naranja en la boca, no sé. No sé, pero le queda bien la boca. Ajá. Claro. Pero no sé si con el amarillo. No, exacto. Pero en todo caso, mi voto no importa. ¡Venga mi Mónica! Sí, linda. Yo vuelvo a insistir, el maquillaje está perfecto. Súper bien elaborado. Maravilloso. El énfasis de los ojos, de las cejas, muy lindo. El color del cabello está bien precioso. Me gusta ese moño, así que muy clásico, que entonces se ve muy señorial, muy distinguida. El negro te como esta ayuda para disimular un poquito lo felices que somos. Yo te veo linda, de verdad que te veo linda y para mí este programa ha sido el tuyo. Al revés, en todo caso, amor. ¡Eso es! ¡Gracias! Porque no era oh my God. Este, pero este. MTT. Mónica, otro día con inmunidad. Sí, quería agradecer también con JL Studio. JZ Studio, que son las personas que nos producen. De igual manera tenemos la idea, pero ellas nos las plasman tal y cual como nosotros. ¡Bravísimo! Bravo, bravo. Y ahora quiero decirles a las chicas, al resto de chicas, que por favor pasen. Están todas completas. Verónica es una nominada el día de hoy. Lamentablemente las nominaciones significan que están en la cuerda floja, que no lo hicieron nada bien. Es decir, que hoy fueron las peores. Nicole de Texas, otra vez. Dios mío, Nicole de Texas con esta sonrisa, con esos ojos, con esa personalidad. Y Alexandra, ella que estaba creciendo, que yo la veía que se estaba transformando. Que era como una oruga. Este jurado se fija hasta en el arete más chiquito. Hasta el pelo que hay que ponerlo detrás de la oreja. Les pido por favor a Verónica y Alexandra que se retiren, gracias chicas, porque Niki y Lisset, ustedes saben que estaban nominadas desde los otros programas que hemos tenido. Queremos que se diviertan, pero también queremos que aprendan. Y es por eso que nos parece que este programa es todavía muy pronto para que uno de ustedes se vaya. Esto ha sido un consenso general y la gente estuvo de acuerdo y dijo a estas chicas hay que darles por lo menos un programa más. Pero ya, para que aprendan. Chicas, continuamos y nos vemos pronto. Para ustedes, saquen provecho a lo que están aprendiendo. Gracias, José. Gracias, Verónica. Esto fue Mariela Te Transforma. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Gracias. Bye bye. Nos vemos. Mariela Te Transforma fue presentado gracias al auspicio de Redux, Odonto Center, Pequeñín, Rio Store, Fajate, Johnson, Cielo Life, Agua Alcalina, Bio, Bebida de Aloe, Prima lo hace real, Natural Derm, línea de tratamiento capilar PCS y tintes Hard Color.